¡Yana, pasa! Cielos. ¿Qué te parece? Es genial. Oye, oye, ¿a dónde vas? Saca al perro, no podemos tener animales por el contrato. Leonid. Yana, mi amor, ¿tal vez podríamos dejar al perro afuera? Pero, ¿cómo? Es un perro doméstico. En la calle tendrá frío. Va a huyar. ¿Y para qué tiene la piel? Es un animal, no tendrá frío. Y aquí hay muebles costosos, puede estropear el suelo. Leonid. Ya veremos, ¿verdad? Enséñale su habitación. ¿Habitación? Ah, sí, por ahí está tu habitación, ahí arriba. Sube, anda. ¿Qué te parece? Genial. Bueno, Yana, ahora es tu casa. Acomódate como quieras. A partir de ahora solo tendrás lo mejor. Te lo prometo. ¿Y aquí yo podría...? Ten confianza, porque no soy alguien ajena a ti. De acuerdo. ¿Por qué tienes un lugar así? Es que siempre creí que iba a encontrarte. ¿Aún no me dices por qué me dejaste en el orfanato? Ah, Yana Cielo, perdóname, me cuesta mucho recordarlo. No te juzgo, solo quiero saber. Me enamoré y de inmediato yo quedé embarazada. Tu padre y yo éramos muy jóvenes. ¿Y cómo es mi padre? Es muy bueno. Muy guapo. Ojalá pudiera verlo. ¿No tienes una foto suya? Sí tengo. Te la voy a enseñar. Mira. Muy guapo. Sí. Yo también me habría enamorado. ¿Y dónde está ahora? Ya no está vivo. Murió. Y... Solo tenía 18 años. No tenía estudios, ni casa. Ni trabajo, ni dinero. Ni parientes que pudieran ayudarme. ¿Qué podía darte? Y tú enferma. El médico de maternidad me dijo que tenían subvenciones para huérfanos, para hacer el tratamiento. Ellos podrían operarte lo antes posible. Y decidí. Entiendo. Esa, créeme, fue la decisión más dura de mi vida. Luego fui al orfanato y quería llevarte, pero me dijeron que ya te habían adoptado y... Perdóname, por favor. Perdona por haberte dejado y... por tardar en buscarte tanto. Perdóname, perdóname. Perdóname. Marina. Toma, bebé. ¿Para qué me sacaste? Marina, qué tontería. ¿Cómo, para qué? ¿Para qué quieres mis problemas? ¿Acaso no entiendes que ya no me queda nada? Nada, nada absolutamente. No tengo trabajo. No tengo ni dónde vivir. Marina. Escucha, todo esto tiene solución. Yana y yo te amamos. Tómatelo, por favor. ¿Y para qué si Yana ya se fue? No. Ya tiene otra mamá. Oye, oye, maldito perro, sal de aquí. ¿Por qué trajiste al perro? Porque está acostumbrada a que yo la pase todas las mañanas. ¿Acostumbrada? ¿Y qué que esté acostumbrada? No sé qué hacer con ella. Mejor sácala al patio. Para que pase toda la noche aullando, no, mejor olvídalo. Los vecinos se lo dirán a los dueños. Pero no sé para qué la trajiste. Además, no me gustan los perros. Es que Yana no habría venido sin el perro. ¿Acaso tenía otra opción? Leonid pronto terminará. Ya me están preparando los documentos de custodia. En cuanto recupere mis derechos sobre Yana, se acabó. ¿Y no se puede sin documentos? La niña no es un departamento ni un auto que tienes que preparar documentos antes de venderlo. Leonid, nuestro comprador no es tonto. Comprobará todo a través de sus contactos. Tenemos que ir preparados. Si llevamos documentos falsos y se da cuenta, se nos va a acabar el negocio. ¿Comprendes? No hay cosas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué hago aquí? Te dormiste en el sillón, por eso te traje. Pues qué amable. Hubiera preferido dormir y no despertar. Marina, no te reconozco. No puedo creer que seas tú. Y Marina, la fuerte y valiente, ¿qué le pasó? ¿Tienes agua? ¿Qué es esto? Es mi sedante, dámelo. No, primero come. No lo puedes tomar en ayunas. Ya no quiero nada. No lo puedes tomar en ayunas. No lo puedes tomar en ayunas. No lo puedes tomar en ayunas. Todo está arreglado, ordenado. Ya ves, el departamento está limpio. Las ventanas dan al patio, hay tiendas por aquí cerca. Lo único es que la lavadora no es nueva. Pero antes de las inquilinas anteriores cambié prácticamente todos los aparatos. Son nuevos. ¿Y por qué se fueron sus inquilinas? Eso no interesa. ¿Quién sabe? ¿Igual tiene un vecino ruidoso o mueen las paredes? Vivieron aquí tres años y no se quejaron jamás. ¿Y de repente decidieron marcharse? Bueno, en realidad no me explicaron sus motivos. A ver. ¿Conoce a esta persona? Obsérvela. Mirela atentamente. ¿Tú eres de la policía? Identifícate, por favor. No soy de la policía, pero iré ahora allá. Y este hombre es un delincuente peligroso. Sé que lo conoce y tiene algún vínculo con él. Creo que al investigador le puede interesar. ¿Qué dijo? ¿Además soy culpable? Pero fue él quien me pidió que sacara a las inquilinas. Es un maldito. ¿Y por qué? No tengo idea. ¿Y usted le hizo caso y echó a la mujer con su hija a la calle sin preocuparse? No es verdad. Él me amenazó. Y yo me asusté tanto por mi familia. Lo entiende. Hola, Piotr. Te envié la foto de un médico. Un medicamento. ¿La recibiste? Hola, Andrey. ¿Sí? ¿Sabes qué es? Un medicamento muy delicado. Se da únicamente por prescripción médica. Solo si hay indicaciones. Tiene muchos efectos secundarios para el sistema nervioso. Astemia, vértigo, alucinaciones. Entiendo. Muchas gracias. ¿Qué tal mis muebles? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto. Da gusto verlos en mi despacho. Me alegro. Bueno, gracias. Suerte. Adiós. Esto es un veneno. Y la dueña de tu departamento dijo que este hombre la amenazó para que las echara. ¿Reconoces a nuestro amigo? Sí. Es el detective, el conocido de Tatiana. Marina, ¿no quieres saber de dónde son estas fotos? ¿De dónde? Liu Bob me ayudó. Revisamos las cámaras de seguridad del día del incendio. Y eso es lo que descubrimos. Además, hablé con el dueño de la tienda en frente de la biblioteca. Sus cámaras no funcionan desde hace dos semanas. Las fotografías que te trajo son falsas. Marina, ¿te das cuenta de que eso lo cambia todo? Andrey, basta, por favor, ya basta. Marina, esto fue un engaño. Ya no quiero saber más de esto. Mi desaparición el día de la boda. El incendio. Que te quitara la casa. Ese intento de hacerlos pensar que estabas loca. ¿Pero qué demonios importa? Yana encontró a su madre biológica. Yo sé lo que se siente perder a un hijo. No tengo derecho de separarlas. Eso sí que importa, ¿comprendes? ¿Qué quieres cambiar con esto? ¡Ya no importa! Marina, tú me preguntas por qué lo hago. Es porque te amo. Te amo y no sé qué hacer para apoyarte. No quiero verte sufrir y que estés mal. Si estás mejor sin mí, me voy ahora mismo y no habrá vuelta atrás. Elige. Tú debes decirme. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No lo sé. Pero sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Eso es seguro. No puedo. Tranquila. Ya. Ya, no te voy a dejar. Estamos juntos para salir de esta. ¿No hay otra comida en esta casa? ¿Ya se acabó la pizza? ¿Ya se acabó la pizza? Voy a pedir otra. No quiero más pizza. Es mejor que pidas productos y prepararemos algo juntas. O yo puedo ir a comprarlo si quieres. No. La tienda está lejos. Además, no puedes salir. Entiendo. Por encima de todo está mi seguridad. Qué aburrido. Ya no puedo más. Entonces pide. ¿Quieres que te entretenga? ¡Ya basta! Estoy harta de tus caprichos, fastidiada. Ya no tienes cinco años. Escucha. Perdón. Al igual que a ti, no me gusta estar en casa, pero es necesario. Hay que aguantar un poco. Pero luego, muy pronto, te espera una gran sorpresa. ¿Cuál? No te lo puedes imaginar. Espera. Te voy a peinar un poco. Bien. Bien. Eso es. ¿Qué te parece si te saco una foto? ¿Para qué? Es una sorpresa. Anda, ponte ahí. Vamos, vamos. Eso es. Quieta. ¿Sí? Sonríe. Sonríe. Señor Víctor, acepte mis condolencias por la reciente muerte de su único hijo. Imagino el golpe que fue para usted. Guardé silencio todos estos años porque su hijo me trató mal y no quería molestar a su familia. Pero cuando me enteré de la desgracia, ya no quise ocultar la verdad. Tiene una nieta. Yana. De 13 años. Si quiere conocerla, no se lo voy a impedir. En el sobre está el peine de Yana. Puede hacer una prueba de ADN para comprobar que es realmente su nieta, si es que tiene alguna duda al respecto. María, ven por favor. Enseguida. Diga. Llame al laboratorio para hacer una prueba de ADN y pídales que manden a un especialista a nuestra oficina. Cuanto antes y confidencial. De acuerdo. Vaya, qué bella. ¿Qué, vas a salir? Llevaré los documentos. Prometieron agilizar el proceso. Una vez solucionado, ya podremos vernos con Riabov. Sin nada que temer. ¿Y qué le escribiste en la carta? Lo que hace falta, Leonid, sin dar muchos detalles. ¿Qué detalles? ¿Sabes qué me dijo su difunto hijo cuando supo que estaba embarazada? Que mujeres como yo no son para casarse. Que le daría vergüenza presentarme a su padre. Ya era tarde para hacer el aborto. Pensaba que iba a cambiar y aceptarlo. Y él desapareció. Maldito canalla. Pero bueno, su padre me pagará por todo. Me va a suplicar que le deje ver a su nieta. Pero bueno, son emociones. Te recomiendo que vigiles a Andrei. Para que no rompa planes de último momento. De acuerdo, nena. Está bien. Hazte cargo. Me haré cargo. Es fantástico verte sonreír. Qué bonito lugar. Muchas gracias por traerme. Siempre voy a estar contigo. ¿Cómo te sientes? Ya estoy mejor. Marina, no quiero presionarte, pero hay que decidir qué hacer. Fue Yana quien eligió a Tatiana. Fue su voluntad. Estoy seguro de que está arrepentida de eso. Sabes, he estado pensando. ¿Por qué Tatiana buscó a Yana justamente ahora? Y con jugadas tan terribles. También lo he pensado. Si hubiera venido a mi casa a contármelo, por supuesto, la hubiera dejado estar cerca de su hija. Sí, creo que sus objetivos son otros. ¿Sabes? Estoy recordando los últimos acontecimientos y no tengo la sensación de que a Yana se la llevara una madre que la quiere. Y me asusta. Andrei, deberíamos ir a la policía antes de que me quiten la patria potestad. Mientras la policía investiga el caso, servicio infantil ya tomó medidas. Si descubrimos para qué necesita a Yana, podremos traer de vuelta a tu hija. No podemos perder, porque estamos unidos y lo resolveremos. no podemos rendirnos sabiendo que Yana está en peligro. Sí. Marina, me voy. ¿A dónde? Al orfanato. Quiero buscar los documentos de Yana en el archivo. ¿Y crees que lo lograrás? Lo intentaré. El director es un buen hombre. El año pasado les hice unas sillas para los salones y quedo muy contento. ¿Qué quieres averiguar? No sé, quiero encontrar una pista que nos ayude. Voy contigo, ¿sí? Voy a caminarme. No, no, no. No quiero que vayas a ningún lugar. Es riesgoso. ¿Pero por qué no? Creo que podemos esperar cualquier cosa de Tatiana y su amante. Pero ayer estuvimos paseando en el parque. Marina, es otra cosa. Estoy seguro de que en cuanto se den cuenta de que vamos tras ellos, tomarán medidas. Y son capaces de cualquier cosa. Marina, te llamaré en cuanto salga de ese lugar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Volveré pronto. Este bombón quedadi 양éticamenteみたい, no sólo con cara de Nozuz en lugar, Es directo aquí en Ángüedas, los músicos, los músicos, los músicos, los músicos, ¿Pero qué pasa? Tatiana, llámame, es urgente Andrey vino al orfanato, ¿escuchaste? Llámame rápido, ¿qué hago? ¿Y si se entera de todo? Bien, ya tomamos la muestra de ADN Le devolvemos esto Aquí tiene ¿Cuál es el resultado? Un segundo Aquí está Lo tengo por aquí, por aquí debe estar Aquí está Muy bien, creo que es esto Está abajo ¿Qué quieres decir? Explíquemelo La probabilidad del parentesco es del 99% El material biológico proporcionado para la prueba pertenece a un pariente directo sin duda ¿Estás seguro? ¿No puede haber un error? Es una prueba de alta precisión Sin errores ¡No puedes verlo Sin errores No puedes verlo ¿Qué quieres decir? Marina, logré el objetivo. Pude revisar los documentos. No vas a creerlo. ¿Sabes qué puso Tatiana como causa del rechazo? Que el padre de la niña, Maxim Ryabov, se negó a criarla y que ella no tenía recursos para curar y mantener a su recién nacida hija. ¿Lo comprendes? Maxim, el hijo de Ryabov. No, no puede ser. Así que resulta que Yana es la nieta de Víctor Ryabov. Hace seis meses el hijo de Víctor Ryabov murió en un accidente de auto. Ese es el motivo. Tatiana quiso recuperar sus derechos sobre la niña justo ahora porque es obvio que le conviene para sacarle dinero a su abuelo. ¿Entiendes lo que está haciendo? Es terrible. Dios mío, qué obvio es todo. Y qué asco. Marina, voy para ella. ¡Datiana! ¡Datiana, por qué no contestas el teléfono! ¡Te he llamado cien veces! ¡No grites, por favor! ¡Tenemos un gran problema! Estaba en el despacho de servicio infantil. No podía contestar. ¿Qué ocurre? Yo, yo, yo lo maté. ¿A quién? A ese tal Andrei. ¿Cómo? Yo lo atropellé con el auto. ¿Lo mataste? ¿Qué, eres tonta? ¿Acaso se puede matar a medias? Lo atropellé, ¿comprendes? Está claro que no lo comprobé. Pero parece que está muerto. Tatiana, ¿qué hacemos? ¿Qué hago ahora? No lo hice a propósito. Lo estuve espiando desde el auto al lado del orfanato. Salió muy contento y empezó a llamar a alguien y explicarle sobre Riabov. Al principio yo estaba quieto, pero luego aceleré. ¡Cállate! Si el GPS no miente, en esta carretera no hay cámaras. Mira, por un lado está el orfanato. Y por el otro, un parque. No hay restaurantes ni tiendas. Es decir, tampoco hay cámaras de vigilancia. ¿Alguien te vio ahí? No lo sé. Cálmate y piensa. Pues no lo sé, Tatiana. Parece, parece que es un lugar tranquilo. Sí, tranquilo. Creo no haber visto autos, ninguno. No, además... Tampoco podías aparecer en un archivo de video. Espera. Luego vino gente. Eso es. Unas señoras, pero... Pero ya vinieron después, cuando yo ya no estaba ahí. Perfecto. Perfecto, que maté a una persona. ¿No lo comprendes? Leonid, cálmate y siéntate. ¡Siéntate! ¿Te das cuenta de que los únicos que lo sabemos somos tú y yo? Lo hiciste todo muy bien. No nos podíamos arriesgar. Leonid, si Andrey fue al orfanato, eso quiere decir que él y Marina podrían arruinar nuestro plan. Espera, espera, lo he escuchado todo. ¿Qué hacemos? Silencio. Cálmate. Lo arreglaré. Tú siéntate. Siéntate. ¿Qué te pasa? Tengo miedo. Quiero a mi mamá. A Marina. Correcto. Haz tu maleta. Puedo llevarte ahora mismo. ¿De verdad? Claro. Pero ten en cuenta que en cuanto salgas de aquí, te van a llevar directamente al orfanato. No quiero ir al orfanato. Entonces, quédate callada y calmada. ¿Entendiste? Diana. Mi amor. Simplemente estamos todos muy nerviosos. En verdad, yo no quiero que te lleven de vuelta al orfanato jamás. ¿Estás mejor conmigo que en el orfanato? ¿No te escucho? ¿Mejor conmigo? Responde. Estupendo. ¿Qué buena hija? ¿Qué buena hija? Buenos días. Recibí una carta donde tenía este número de teléfono. ¿Eres Tatiana? Sí, así es, señor. Es un placer. ¿Pudo comprobar que Diana es realmente su nieta? De lo contrario, no habría llamado. Me gustaría vernos y poder conocerla. ¿Cuándo es posible? No lo sé. Tengo que pensar. Tatiana. Dile. Podría ser mañana. Sí, estaría bien mañana. Nos vemos a las 12 en la entrada del parque. Andrei, por favor, llámame cuando puedas. Estoy preocupada. Hola, buenos días. Hola. No se preocupe, por favor. ¿Quién habla? Soy enfermera. ¿Está con Andrei? El señor Andrei fue ingresado en el hospital en el departamento de cirugía de urgencias. Vino en ambulancia. Lo atropelló un auto. Ahora está bastante grave. Lamento darle malas noticias. La operación duró mucho y no fue fácil, pero el médico dice que todo va a estar bien. Es cuestión de días. Sí, es fuerte. Sí, resiste bien. No se rinde. Le ayudaría que hablara con él. Siempre es más fácil luchar si tienes una ilusión. Andrei. Aún no te he dicho que te amo, ¿verdad? Tengo muchas ganas de que estemos juntos. Solo despierta. ¿Me escuchaste? Vivi. Dios mío, Andrei, cariño. ¿Cómo estás? He estado mejor. Estaba tan preocupada por ti. ¿No recuerdas quién te atropelló? ¿Cómo fue que sucedió? Dime por qué. No lo recuerdo. No pasa nada. Lo importante es que se acabó. Yo no me voy a separar nunca más de ti. ¿Y Jana? ¿Y tú? Muy pronto estaremos juntos. No te preocupes, Marina. Señor Víctor, lo trajo el mensajero. Sí, sí. Muchas gracias. De nada. Dime, ¿ya cancelaste mis reuniones de hoy? Sí, así es, señor. Los del ayuntamiento no estaban muy contentos. Que el auto esté listo. En cinco minutos salgo, por favor. De acuerdo. Déjame pasar, por favor. Espere. Déjame pasar, por favor. No, no, no es posible. No pasa nada. Déjame pasar. Ya es importante. Por favor, disculpe, señor. Le dije que no estaba disponible, pero no pude detenerla. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted ahora mismo y no me iré aunque llame a todos sus guardias. De acuerdo, tiene cinco minutos. ¿María? Ya lo contactaron por el tema de su nieta, ¿no? ¿Y cómo lo sabe? Una tal Tatiana, ¿verdad? Supongamos. Todo lo que le voy a contar no es porque quiera algo de usted. Lo hago únicamente por la seguridad de Yana. De acuerdo, la escucho. Tatiana abandonó a su hija apenas la dio a luz. No quiso saber nada de Yana durante esos 13 años. La niña tenía una cardiopatía grave y una posibilidad de entre un millón de sobrevivir. Pero salió adelante. Sobrevivió y se recuperó. Y luego aparece su madre cuando se entera de que su hijo murió. Y simplemente le quiere vender a la niña. No le interesa en absoluto ni su futuro ni los deseos de Yana. Simplemente la utiliza, lo comprende, no puede permitirlo. ¿No cree que soy imbécil, cierto? No entiendo. Ya investigué a esa mujer. Solamente quiero que mi hija... Solo quiero que... Yana esté bien. ¿Y por qué tengo que creerle a usted? Tiene problemas con la custodia, ya me informaron. ¿Y no sabe quién me creó estos problemas y por qué? ¿No? ¿No se informó? En todos estos años, el servicio infantil no ha presentado ninguna queja contra mí. Luego muere su hijo, aparece Tatiana y mi vida se va al caño. Ya basta. Escuché a una de las partes. Ahora quiero escuchar a la otra. Señor, disculpe, pero si quiere llegar al parque a las 12, ya es tarde, se tiene que ir. Ahora voy, gracias. Adiós, señora Marina. Retírese. ¿Y dónde está? Aún falta un minuto. Calma tus nervios. ¿Y tú por qué estás tan triste? Venimos a un parque, no a un cementerio. Oye, ¿y si decidió rechazar el trato? ¿Quieres discutirlo ahora? ¿Por qué no? Si Ria Bokta marcha atrás, sabes lo que tienes que hacer. Ajá. Mira, ahí está. Ese es su auto. Tranquilo. Nosotros no tenemos prisa. Míralo. Ya salió. Grigori, escúchame. Será un encuentro un tanto delicado. Entiendo. Lo seguiré a cierta distancia. Sí, para no asustar a la gente. Pero estate alerta. Te haré una señal si te necesito. A sus órdenes. Es todo. De acuerdo. Es hora. No hagamos que espere el abuelo. Ahora dime, ¿recuerdas bien lo que acordamos? ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Buenos días. Hola, Yana. Hija de Maxim, mi hijo. Buenos días. Pero yo no lo conozco. Ahora nos vamos a presentar. Claro, si te parece bien. ¿Para qué, Yana? Nena, tu papá era mi hijo, Maxim. Pero él nunca me conoció. Por desgracia. Lo siento mucho por él. Cuando lo reportaban en el colegio, me miraba exactamente como tú ahora. ¿Cómo? Como enemigo en apuros, hermosa. Toma. Es para ti. En honor a nuestro encuentro. Qué lindo. ¿Te gusta? Sí, es linda. Es tuya. Es un regalo maravilloso. ¿Será muy caro? Yana, dale las gracias al abuelo. ¿Damos un paseo? Con mucho gusto. ¿Vamos? Yana y yo nos entendemos a la perfección. Somos unidas. ¿Sabe? Una hija es una bendición. Entonces, ¿por qué la dejó en el orfanato? Por cierto, aún no ha entendido qué exactamente pasó. Tenía que subsistir. Me quedé sola y sin apoyo. Su hijo me traicionó. Me dejó sola con una niña enferma y yo... Era joven y tenía miedo. Estaba confundida. Sí, cometí un error. Del que siempre me arrepentiré. Sí. Max también lo cometió. Pero tenía un talento. Una gran intuición con la gente. Pues ese talento... no le impidió acostarse conmigo. Yo no lo justifico. Y uno tiene que responder por sus actos. ¿Por qué está triste esta hermosa? Dime, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Estás segura? Sí, todo está bien. Porque desde que Yana y yo estamos juntas, nos llevamos de maravilla. Yana me adora y nunca me cambiaría por nadie más. ¿No es así, Yana? ¡Yana! ¡Hija mía, aquí estoy! ¡Yana! ¡Yana! ¿Mamá? ¡Mamita! ¡Mamá! ¡Yana! ¿Cómo te extrañé? ¡Yana, cariño! ¡Yana, perdóname! Esta es la respuesta a todas mis preguntas. Por favor, llévame contigo. Mamá, sácame de aquí. No te voy a dejar aquí, cariño. ¿Me oyes? Nadie podrá separarnos. Nadie, Yana, ya olvidaste cómo te trataba. ¡Suéltame! ¡Yana! Yo soy tu madre, yo. Esta mujer es una extraña. ¡Me estás lastimando! ¡Déjame eso, mi mamá! ¿Yana, así me tratas? ¿Qué dices, cariño? Mami, perdóname. Yana, tranquila, tranquila, cálmate. Mamá, no me dejes. No, 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 estoy contigo. Mamá, no me dejes. Ya basta, estoy harta. ¡Suéltala! ¿Yana? 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 ¡Yana! Una ambulancia. ¿Por qué estás ahí parada? ¡Llama a la ambulancia! ¡Yana! Yana, aquí estoy, hija, aquí estoy. Resiste, por favor, aquí estoy. Resiste. La ambulancia ya está en camino. Resiste. Resiste, mi niña. Resiste. ¿Ya lo hizo alguna vez? ¿Estás segura? La ambulancia puede tardar. Yana, vamos. Respira. Eso es. Respira, mi niña. Eso es. Yo no puedo sin ti, ¿me oyes? Te quiero tanto. Te quiero. Ya está. Todo está bien. ¿Ves que bien lo hago? Me recupero muy rápido, ¿no crees? El médico dijo que está preparando tu alta. Podemos recoger tus cosas. Después de comer, podemos irnos. Me angustió mucho que tuvieras que enfrentarlo todo tú sola. Perdóname. Fue terrible no poder ayudarte. Yo sabía que estabas. Sentía tu apoyo a cada minuto. ¿Cómo está, Yana? Aún está en el hospital. Hay que hacerle el seguimiento. Pero en general está bien. Solo fue un gran susto. En cuanto a Tatiana y a ese detective los detuvieron. Están investigando el caso. Todo se arreglará pronto. Sí. Y al fin estaremos juntos. Ya viene el helado. Aquí tiene. Te amo. Toma, Yana, para ti. Muchas gracias. Gracias. Francamente, no recuerdo jamás haber estado tan a gusto tomando helado en el parque en los últimos 100 años. Por ti, querida Yana. Por ti. Y por mi mamá, ¿sí? Y por Andrei. Se casarán pronto. ¿Es en serio? Sí. He vuelto a pedirle matrimonio a Marina. Ya no habrá una tercera vez. Entonces, felicidades. ¡Que se besen! ¡Beso! 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 Ya, besa a tu novia. Bésala. Vamos. ¿Ya insisten? Para que se lo comente. ¡Gracias!